El traslado de los equipos electrónicos, todo el comandante de la Policía Nacional respecto al operativo policial para las próximas elecciones. Escuchamos. Y algunos edificios públicos que vamos a dar cobertura también ese día. Una consulta para el comandante también. ¿A partir de qué día van a estar desplegados ya el personal policial cubriendo los locales electorales, comandante? Nosotros, desde el momento que llegan los equipos en los distintos lugares electorales del país, ya estamos con cobertura policial. En algunos lugares tenemos el apoyo de la cobertura de las fuerzas militares también. Hoy a las 8 de la mañana hay un acto en la justicia electoral donde salen todos los equipos ya en los distintos lugares del país. Nosotros, a partir de ahora, ya vamos a dar cobertura a todos esos equipos, lógicamente, en compañía o en coordinación con las autoridades de la justicia electoral. Y desde luego la acentuación del trabajo en alerta máxima desde el sábado, desde el día sábado y domingo, lógicamente. Buen día, comandante Raúl Ugarín del SMT. En caso de registrarse incidentes dentro de cualquier local de votación, ¿cuál es la orden de la Policía Nacional para que ustedes puedan trabajar? Sí, nosotros hemos elaborado en conjunto con la justicia electoral un material indicativo de los procedimientos de cada policía que tiene que desarrollar, que tiene ahí su jefa de Relaciones Públicas, los indicativos para cada trabajo que debe desarrollar el personal policial. Independiente de eso, hoy a las 9 y media tenemos una reunión con todos los directores y jefe de comisaría del país para dar los últimos indicativos de que por ahí surja alguna dificultad que pueda alterar este debido proceso, pues la policía va a estar en condiciones de dar cumplimiento al código electoral y al código procesal penal. Buenos días, comandante Breguen Cáceres de ABC TV. ¿Cómo van a trabajar en conjunto con el Ministerio Público para controlar lo que son las violaciones de las restricciones electorales de ese día, como por ejemplo la aglomeración de personas en los alrededores de lo que son los locales de votación? Sí, la coordinación del trabajo ya está elaborada, ya tenemos los nombres, los números telefónicos de todos los agentes fiscales que van a estar en los distintos lugares del país. También hemos cruzado una invitación para la mesa de coordinación que va a estar instalada aquí en la comandancia, tanto para las fuerzas militares y también para los agentes fiscales que podamos monitorear desde aquí, fundamentalmente ese día domingo y lógicamente coordinar ya de cerca que van a estar ellos también permanentemente con nosotros, al igual que con las autoridades de la justicia electoral. Comandante, sabemos que el día de las elecciones ese acto es el más importante, por ello vemos el despliegue importante de agentes de la Policía Nacional. ¿Eso no implica descuidar otro aspecto de la seguridad que día a día se registra? Bueno, nosotros, así como he dicho a unos colegas esta mañana temprano, no vamos a descuidar la calle. El trabajo policial se va a estar desarrollando a través del INSEE, los motociclistas que justamente ayer habíamos hecho entrega de 482 motocicletas a la policía, van a estar trabajando ese día para dar cobertura normal del trabajo policial, está totalmente planificado el personal policial que tiene que dar cobertura a los centros de votación, en las adyacencias y a aquel compañero de trabajo que va a estar dando cobertura en las calles urbanas. ¿Alguna consulta más? Cerramos de esta manera, esta conferencia. Lo referido entonces por las autoridades policiales respecto al operativo que van a estar realizando este domingo, y ya que arrancó, ya mencionaba justamente el comandante de la Policía Nacional, por respecto a las elecciones generales, más de 27.000 efectivos van a estar trabajando ese día a nivel país para poder cuidar justamente lo que son los locales electorales, evitar que se violen las elecciones electorales y que sea una jornada cívica exitosa. Gracias Brian, gracias a los compañeros también.